¿Qué es la corrección del 30% de los gastos de amortización contable? En la propuesta de impuesto de vengado, la reversión de esta diferencia temporaria se va a calcular al 30%. Cabe destacar en relación a la aplicación A3A que en el cálculo de la propuesta, en el apartado de impuesto de vengado, es donde vamos a informar que el cálculo se va a realizar al 30%. A3A